¿Os gusta el ajedrez? Me gustaba. Vale. Sabes que hay unas fichas y un tablero, ¿no? Un caballo y algo así, no me parece que hay. No, eso es otra cosa. El tema del caballo... Ah, eso es otra cosa. Vale, vale, vale. Y el crack... El go japonés. Bueno, ¿sabéis quién es Magnus Carlsen? No. El mejor del mundo, un tío que empezó muy joven y fue una puta bestia. ¿Tiene que ver con cosas metidas en el culo? Pero, tío, te estás enterado de todo, Dharma, cabrón. O sea, por si me metes tú aquí. Yo me meto el tertuliano, digo, ¿qué tal, chicos? A Nacho lo metemos dando volteretas. No, no, con que se hagan los pies. ¿Unos pies? Sí, señor. Bueno, para la gente que esté flipando, dice, ajedrez, cosas metidas en el culo. ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué habéis traído a Kira y a Dharma? ¿Por qué son tan marranos, no? No sé. Porque esto no pasaba en otros tertulios. Cuéntalo, cuéntalo, porque tiene... A ver, es muy raro hacer... Es muy raro el tema de las trampas en el ajedrez. Porque no es... Sobre todo en el deporte en el máximo nivel, porque al final o están presencialmente... O cada día más hay competiciones online. Y ahí es donde tenemos que ir, ¿no? En la presencial es casi imposible. Pero incluso así hay supuestos trucos, ¿no? Uno de los cuales es meterse unas bolas en el recto que tienen una vibración... Y a través de... Es que lo flipante es... A través del código Morse... O sea, la historia es... Hay un tío, ¿vale? O una tía con un programa informático de ajedrez que ya sabéis que hoy en día ya los programas informáticos superaron al ser humano. Sí, sí, sí. Ya no es lo de Deep Blue. Hoy en día hay como una calificación de cada jugada la perfección que tiene, de 0 a 100. Hay máquinas que te hacen el 100 en cada jugada. Sí, eso es. Que eso no es humano. Eso no es humano nunca lo hará, ¿no? Entonces tienes a un tío con eso que te va chivando las posibles. ¿Qué pasa con Magnus Carlsen? Magnus Carlsen, que tiene 32 años y es un tío que es joven, pero es que lleva toda la vida siendo un gran maestro y un genio, pues tuvo una partida contra un chico, 19 años, estadounidense, que se llama Hans Niemann. Perdió contra Hans Niemann. Y puso un tuit con una frase de Mourinho, con un gif de Mourinho, una imagen de Mourinho, como no puedo hablar porque si hablo tal. Hacen una revancha y justo después del primer movimiento se desconecta. La gente, uy, 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 ¿qué ha pasado aquí? Poco después, comunicado, y esto es heavy porque esto no es habitual, declarando que su rival, que Hans Niemann, está haciendo trampas, que ha hecho trampas y que está adulterando el juego y las partidas. Y esto es algo que, ajedrez, que es un deporte tan también protocolario, no sé si es muy japonés, muy de todo, no, no, ahí es como una guerra ahora abierta y es verdad que la cosa es muy extraña porque hay gente incluso que ha analizado informáticamente la partida de Hans Niemann y ha visto, lo que decíamos del 0 a 100, una correlación casi perfecta con el 100 de un tío que no es ahora mismo uno de los megatop del mundo contra el mejor del mundo. Y puede ser Magnus Carlsen el mejor de la historia cuando se retire. Incluso mejor que Kasparov y que Karpov y que Bobby Fischer. Entonces, es curioso porque en el ajedrez que nunca dirías que habría salseo, tenemos un culebrón de la hostia con esto. Pero claro, es que hay muchas maneras de hacer trampa. Lo del culo, incluso hubo uno que había gente que se movía en sillas porque claro, si tú todo el rato cuando vas a hacer una tirada miras, es que estás mirando una pantalla o algo. Pero había uno que se movía y depende cómo se movía, le daba unas pistas para poder mover perfecto. O sea, una auténtica locura. O sea, ¿quién hubiera dicho que el ajedrez sería como una especie de thriller de donde hay cosas metidas en culos? O sea, eso es... Una prueba en la astucia humana, ¿no? Es que yo no entiendo te metes una cosa en el culo que... O sea, yo me quedé con eso, tío, lo leí y dije, no puede ser. Ahí paraste la noticia cuando viste. Y hay un tío que estaba ahí el titititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ¿no? no sé y si le empieza a dar gustico es que la sensibilidad le ve a ser el tío que está riendo y no entiende imagínate el que se confunde dándole el morse también es una mala jugada, me cago en la puta claro, le trolea que dijo el pavo dice, yo si queréis me desnudo como para demostrar que no había ahí dentro nada de nada nada de nada pero si desnuda entra en modo Gerardo bueno, si fuera en Japón no había problema los tendríais cercado y bueno, y así eso es